Conforme se van colocando las vacunas contra el COVID-19, se le da una tarjeta a cada paciente para constar que ya se vacunaron. Arlen Fernández explica ahora por qué esta debe guardarse muy bien. Profundiza en esa advertencia. Hay que guardarla muy bien y sobre todo no compartirla en las redes sociales porque tiene información personal que los timadores roban para hacer de las suyas. Las redes sociales son un arma de doble filo al compartir todo. Los estafistas van a buscar maneras de poder tomar provecho de estas situaciones para poder comunicarse con sus consumidores. El recibir esta vacuna en estos momentos es un privilegio para muchos y por eso comparten fotos de su tarjeta, ignorando que es una puerta para los estafadores que están en búsqueda de información para robar su identidad. Y va a ser muy difícil para recuperar toda la información que han robado los estafadores de una persona. Limitarse de qué clase de información van a poner en Facebook, en Twitter, lo menos es mejor. Y es que en las tarjetas de vacunación se expone el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y el lugar donde fue vacunado, poniendo en bandeja de oro los datos que los estafadores necesitan para poder obtener aún más información de una persona. Por eso recomiendan compartir el hecho de otra manera. Cuando llegaran la vacuna, le dan un sticker, y ese sticker diciendo que ya recibieron la vacuna de COVID-19. Prefería mejor que pusieran el sticker en vez de la tarjeta que recibió la vacuna. Añadido a esto, estafadores piratean la imagen de la tarjeta para promocionar supuestas ventas de la vacuna. Hay muchos también que están poniendo en internet información de dónde puede recibir también una vacuna por el precio de 150. Pero recuerde que la vacuna contra el COVID-19 es gratuita y no se vende en ningún lado, mucho menos por internet. Los estafadores se aprovechan de todo, ya sea de la desesperación de los consumidores durante esta pandemia, o como en esta ocasión, la alegría de tener acceso a esta vacuna. Tengan mucho cuidado. Les informó Arlen Fernández, y si tienen una queja como consumidores, nos pueden llamar al 844-408-4848.